Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches amigos, muy buenas noches. Les tenemos información deportiva. Ya les cuento. La selección mexicana de fútbol cerró filas para el partido ante su similar de Honduras mañana en el Estadio Víctor Manuel Rey en Chiapas. El seleccionado tricolor ya cuenta con su once inicial, donde confirmó que Paco Memo Ochoa será el capitán y van a respaldar su gran calidad, pese a ser suplente en el Málaga. Asimismo, Miguel Herrera mostró confianza en que saldrán con la victoria y agradeció el apoyo que ha recibido de la afición chiapaneca. Memo, Domínguez, Alaniz, Pérez, Layun, Paul, Ríos, Herrera, Marco Fabián, Oribe Peralta y Javier Hernández. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.